Buenas a todos chicos, aquí Daniel Sloss Gamer26 en el último posiblemente gameplay de Final San Freddy's 3 En colaboración, no, con colaboración de Sleepy Panda y Black Mist en A Nightmare Enseguida vamos a meternos a la noche 6 Bitches please, trabajamos en puestras Ya es sábado 10 dólares 10 dólares Y es la ventilación Aguanta viejo que no está solo vino Solo vino Solo vino Esto parece el hijo de puta ¿Pero que no salga Paco? Sí porque es que Paco me saca más miedo Ah mira ahí está, solo vino Solo vino y se acercó solito Y tenía que quedarla con la cámara de este cabrón Es que está tan chulo wey que destroza la cámara, la tengo que reparar De una de la mañana Y ahí está el cabrón, todo bien Cerraron Creo que no recordaste de cómo evitamos Sí exactamente El error sigue por mi meta, es que no lo vi venir Ahí está solo vino A ver la esquivaste ¿La chica? Otra vez Bueno, si te sale ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Lord? ¿Qué? Pensé que me iba a pasar chica Digo, celopan Celopan es todo un loquillo Tanto Dos de la mañana Y no pasé de nada Exacto Solo va Winnie Pooh Caminando con su micrófono Le gusta cantar Buenas noches Andy Solo vino ¿Cómo has estado tío? Hace tanto que nos vemos Cierto Hace como Unas doce horas Por ahí Es cierto En la mañana Nos vimos, ¿no? No sé Sí, acuérdense De la mañana Cuando estamos jugando de práctica No puede ser tan fácil Algo va a pasar Ya sé Los screamers están Casi demasiado chitados No, ya no sé Cabrona de mierda Es en serio que Es como la noche Uno Dos Ah, si la noche dos Quizás no van a asustar Pues mejor no digo nada Porque posiblemente Eso pase Pero eso va a ser No es lo mismo No es lo mismo No es lo mismo Rosario De nuevo La nightmare Noche seis Otro diez dólares Se me relaja Wey Déjame La tensión Sentí Ya que ya no estamos Comentándonos nada En el video De hecho Mira, esta se lo vino Otra vez Ya tenías que Joderme en la cámara Perlotudo ¿Pueden hacer Cambiar la voz Ustedes? ¿Por? No, me pregunto Yo que yo puedo Cambiarla A distintos Niveles de Hacerla más gruesa O algo parecido Ay, pero ¿Por qué Eso es eso? No es el tipo De cambiar la voz Viejo, pero Si quieres Comento como Como Todo un presidente Ya que Pasco Pasco diputado Los que están enojados ¡Hijo de puta! Solamente Me metí a Beth Y ahí apareció Este cabrón Yo no tuve la culpa Oh, sí Oh, sí Tan macho Que me asusta Un niño Y el hijo Joder El chico San día El chico San Y como que Aquel güey Lo hizo a un lado ¿No? Y hijo Órale güey Yo lo voy a escamar No hay pedo En ese plan Estaba Solo vino Como que Mueve Este chico San día Es mío Yo lo voy a escamar Si Mueven esto Que siga Que siga No hay nombre Sleep Sleep No Que siga Black Mist Y después si quieres Sigue tú Sleepy Crappy Te voy a decir Mira ahí está Tengo ganas De comprarme Pupilines Así ¿En serio? Sí Se me Se me Se me Mira Chilo Yo quiero Charingan Cuesta menos De 200 ¿Ves? Charingan Estaba ahí Lo gasto Maldito Paco Maldito Paco El Paco Es el único Que me Me jode Más Los dos Sistemos Se me Jode Tanto El audio Como La Ventilación Ah Sí Se lo Pan También Se lo Se lo Pan Toma Ya Toma Ya Niñito Culero No Está Cerrá La No 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 Cerrá La No 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 Bueno De todos Modos Lo miré Allá Abajo No No Creo Que tan Rápido Venga A Joderme Y Evita Chica Sí Chicos Un día ¿Cómo Llegó? No No tengo idea, ni lo mire el wey. No, gracias, yo quiero uno de esos así más penetrantes en el sistema. Ya, lárgate, te mire lo suficiente. Sí, ya sé que estás bien feo. Como que se apacó la luz, ¿no? No, de hecho, parpadeas. No, la otra, esa es la chila, ah. ¿Parpadeas? No, la otra. Acabo de reparar el sistema y ahora vení mejor este, cabrón. Entiendo. No está el wey. Sí, se fue No lo creo Olvídalo viejo, ya iba a pegar el pinche grito Pero está de la coña Ya nos estamos como que poniendo serios En plan No hay que comentar nada porque si no nos damos El grito más fuerte como de niños A mí en lo personal A mí me pasa Mirá dónde está ese pelotudo Ahí está Winnie Pooh Camina con el micrófono No, está por aquí Ya me estoy reparando No me cagues Las 3 de la mañana Este güey como que se la estaba jalando Hijo de... ¡No! 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 ¡No, coño! Ya voy, 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 voy 4 de la mañana ¡4 de la mañana, coño! ¡No! ¡Estoy contra el reloj! ¡No! 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 Llaman a las dos, llaman a las dos ¡No! Comenta algo, comenten, porque si no, va a pasar esto ¿Ya? ¿Ya? Ya, ya, ¿dónde vas? No hay que ver Acuérdate de tomar la daga, güey, la daga es la de la suerte ¿Dónde está? Ok, primero, como siempre, se tiene que hacer, cerrar esto Estamos bien, Swagger, búsquete un sol, güey, estamos dentro de la casa De vuelta Déjalo, le acabo de comprar el sol Búsquete un sol, ahí está la tienda Ahí está Solovino Es porque le llamaste ir a nuevo No, es para que no se pare, debajo Ya sabes que Solovino le va a poder irse sin decir nada Se va a conseguir el pan A follar Van a follar No podemos decir eso en YouTube, ¿sabes? Oh, lo siento Dije, van a jugar Van a jugar a las manitas Caliente Van a jugar como el tigre y la gacela, güey Van a jugar a las mordidas Suena justo, güey Otra vez, se la volví a aplicar así con los globos Al Bibi Al Bibi Al Bibi A mí fue Ah, mira Ya cruzó Cruzó al lado tuyo Cruzó al lado tuyo Siento ¿En serio? Sí, a las 2 de la mañana, al menos yo duré hasta las 4 en la última partida. Bueno, siguiente, siguiente ronda para ti. Ok. Como que la daima es más estresante. ¿Qué es López Oye? Creo que para cruzarlo tenemos que hacer todo perfecto sin que nos asusten. Y aunque ya no suena gracioso, si no nos descamamos como las niñas. Hubiéramos grabado a la Angie con ese desfotado. Copión. Es que sí es divertido. Ah, ¿verdad? Yo decía que esa cosa era divertida. Te relaja como que... Te quita el estrés. Te quita el estrés. Está como que... Piu, piu. Video. Uno de la mañana. Y neta que hasta ese momento los errores están creciendo de más. ¡Vamos. ¡Vamos. Gracias. ¿En serio? ¡Maldito sea! Muy buenas chicos, aquí de nuevo ahora nuestro compañero Sleepy Panda. Anteriormente estaba Black Mist, pero ahora creo que en su tercer intento murió. Y ahora vamos a ver cómo lo hace el pequeño Sleepy. ¿Estás preparado? Sí. ¿Te sientes confiado? Sí. ¿Te sientes cagado? Tal vez. Pues bañate. Te tienes que bañar. Las dos es tu primer error. ¿Y cerraste la ventilación? No. A este wey de Cholo no compasará la ventilación. A ver, juega así la... La ventilación abierta. Lo que está haciendo, wey. Pero siempre así. Aquí... Pero no se puede hacer nada. Y es que no se tiene nada. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Más información! ¡Compeamos! ¡Suscríbete a nuestro canal! Suena gracioso que Al parecer Se está llenando la patada Y luego ponen las 6 de la primera de la mañana Si, creo que es desastresante Por eso lo hago yo El chico sandía Se atacó las dos del mañana El chico sandía ¿Y eso que no lo miró? Se lo miré ¿Sí? ¿En cuál estaba? En la que siempre me parece ¿Neta? ¿Lol? ¿No? No se enojó del sistema No, se va a hacer que lo sigas Irónicamente lo sigues Ventilación error La ventilación, ¿sí es cierto? Lo... Verá, es una cámara muy No reparaste en el error ¿En dónde? Cámara puto Ya bailaste más O tal vez no O tal vez sí Voy a bailar ¿Qué pedo? ¿Cuándo llegaste? Bueno, es que sí No suena lógico He contestado eso, ¿sabes? Ok Acaba de llegar Barney No, estaba hablando contigo Barney Acaba de llegar a la fiesta ¿Por qué Barney? Porque si te dicen Todos al parecer Aunque yo no Pero Bueno, pues aquí están presentes Los que dicen Barney Y yo no sé No, ahorita le pongo una fiesta Con todo el... Con el... Con el gordito 4 de la mañana Duraste igual que yo, güey Sí, estás tinto No, eso es... Espera, ahí No, ¿cómo se llama? Winnie Pig, güey Winnie Pig Error cámara Error del audio Error del audio Coño, te estoy diciendo Ahí está Paco Puta madre Ahí estaba Paco Paco Lo único es que se asusta con Paco, güey Bueno, al principio Nosotros también nos escapamos Pero Ya le agarramos cariño a Paco Paco ¡Ay! ¡Hijo de madre! ¡Para la vida! Sigamos con la siguiente Vale, Ferga Ferga grande Bueno, pues vamos por la Neymar Igual, güey Sigue igual Así como ahorita De acuerdo El 7 de esto Nomás que Tientas las acerquillas Sí, güey Tiene una fácil Pero Intento hacerlo Algún día Que no sea con mi computadora No, no Vamos a querer salir Le toca y explota No, güey Casi Se sobrecalentó, güey Por algo no me gusta que toque mi pesa, güey Por sí lo más lo uso para sostener la puerta De vez en cuando Las que uso chile son las para las de piedra ¿Qué? Sí No, güey, tanto ¿Es sincero que llevamos ya 21 minutos jugando? ¿Es neta? Si no lo pasas y lo miramos Sí, solo hemos sido dos veces aquí Si no lo pasas y lo miramos Y el teléfono lo miramos Bueno, chicos Bueno, chicos Pues para fomentar Mientras el video transcurre Si no logramos pasarlo de aquí De perdida a los 26 minutos Lo intentaremos para la próxima vez O más a rato, quizá Para ver si es que depende Si es la noche o es el día La que nos da suerte ¿Cómo? Sí, asustó el baloncito Perdí No Sí, perdió Bueno Chicos, como les decimos Les decíamos Perdimos A rato Pero Como ya te les dije Vamos a dejar un espacio aquí Para mandar los saludos correspondientes Al juego Que es Ay, güey No, 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 no Bueno, bueno Saludos Para Karen Daniela Que está Que está en ¿Cómo se dice? Guadalajara A Itzel Hernández A Jacob Flores A Karo San A Zaire Y ¿A quién más? ¿A quién más se me pasa? Bueno Sleepy ¿Qué comentas A ver en este video? ¿Qué es lo que Has pensado ahorita? Que Es más de estrategia que Que Estás expresando De hecho Y miren Ya tenemos hasta la miniatura Del De la De la De la noche Como podrán observar Acá estoy yo Acá está Black Mist Sleepy Y Fight Night San Freddy's 3 Nightmare Pensamos subir Posiblemente Al rato Otro video Como por ahí De las De la noche 8 Bueno, sí Por ahí de las 11 10 de la noche Quizás más tarde Dependiendo A qué hora Nos animamos Vamos a seguir jugando Y sacarnos un pedo Con este juego Bueno, pues A petición De De Black Mist Será hasta las 12 De la noche Posiblemente Tarde No tarde mucho En 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 Grabarlo Esa Black Mist Y Bueno Chicos Esto ha sido todo Por ahorita Nos vemos En 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 Barney No, lo voy a decir Barney Vamos a decir Paco 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 ¿Qué quieres decir A la audiencia De YouTube Mientras Que Arrato Subimos un video Con tu Con tu Celular Ponte la lente Suave Ahí está Mela Oh Súper Suave Y ese Sleepy Chicos Like Suscríbanse Comenten Sugerencias Y todo eso Proximadamente Vamos a subir El video Con la calidad Del celular De Paco Y Nos vemos En el siguiente Gameplay Chao